Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, comenzar un poquito, que nos comente Florencia, por ejemplo, ¿en qué nos referimos cuando hablamos de una producción, un rodaje sustentable? Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. En este caso, cuando nos referimos a producción audiovisual sustentable, es aplicar medidas desde la etapa de la preproducción y desde el guión hasta la postproducción, incluyendo algunos también momentos de distribución para poder reducir el impacto ambiental, que son medidas que se pueden ir aplicando no solo en cada etapa, sino también en cada área de trabajo. Contame, Florencia, ¿cómo fue que empezaron a trabajar esto? Bueno, desde el 2020, desde APAC, empezamos a trabajar y a desarrollar cuáles serían las posibilidades para lo que es el territorio argentino, porque esto viene para tener conciencia de todas las industrias y cómo afectan al calentamiento global. Entonces, bueno, de toda esa investigación de lo que estaba pasando a nivel internacional, fue cómo aplicarlo y adaptarlo a las posibilidades que tenemos en nuestra región. Y bueno, ahí también con Sofía, que nos conocíamos, y estábamos creo que en el momento indicado, y el mejor también fue para poder aprovechar y compartir, ¿no?, en la película de ella poder hacer esta aplicación. Sofía, ¿cómo fue para vos, no?, como guionista y productora de esta película, bueno, pensarlo, ¿no?, desde la base, desde el diseño. En realidad fue como, diría, como anillo al dedo, porque nosotros, en realidad la película es un thriller, ¿no es cierto?, es una película de ficción, pero es una película antiespesista, entonces va justamente de un tema que tiene mucho vínculo con lo medioambiental y especialmente con la defensa de los derechos de los animales. Entonces, a nosotros nos interesa que los animales, o sea, que no solamente el impacto ambiental, sino también la vida de los animales. Y nosotros sabemos que las dietas veganas reducen el consumo de agua en un 50%, y las emisiones de carbono, inclusive el uso de tierra, en un 70% u 80%. Entonces, ambas, digamos, propósitos se unieron en esta película. Sí, la verdad que ha hecho una producción en conjunto, porque no solamente el rodaje ha sido sustentable, sino que también la temática de esta película está vinculada también a cuestiones ambientales, y como decís vos, cómo afecta el consumo de carne, bueno, en la producción de carbono en nuestro ambiente. Y cuéntenos un poquito cómo ha sido el rodaje, ¿no? Sabemos que esto es como una convivencia, una comunidad que se hace para poder generar este producto, y cómo ha sido implementar estas pautas, estos protocolos. Bueno, en eso... Bueno... Flor, dale voz, porque Flor justamente se encargó de eso durante el rodaje. Bueno, gracias, perdón, creo que tengo un poquito de delay, por eso pasó, pero después igual abrimos comentar. Les comento entonces, la aplicación estuvo muy interesante, fue un desafío en relaciones, ¿no?, de que es la primera vez, de que es una etapa de transición, tanto en audiovisual, como nos vinculamos con muchas industrias, como es la alimenticia, como es la energética, como también la de indumentaria, tenemos que, digamos, trabajarlo también con proveedores. Entonces, desde ese lugar estaba interesante, porque también hay mucha accesibilidad, el tema es como que no se sabe cómo, y bueno, como dinámica, hay una industria que ya está funcionando, es incorporarnos en esa dinámica, facilitarles, ¿no?, o sea, tener reuniones con las personas encargadas de cada área, indagar acerca de cómo viene, bueno, hacer una lectura del guión, intentar, ¿no?, de predecir qué es lo que va a estar pasando, si se va a construir, qué materiales, y cómo poder pasar a proveedores o materiales que sean más sustentables, o trabajar con esos proveedores, y llevarlos por el camino de la sustentabilidad. Y después, bueno, en el rodaje, la dinámica del día a día también es desafiante, porque también, por ejemplo, nos tocó, nos tocaron rodajes nocturnos, entonces, bueno, esto tratar de adaptarlo, de tomarlo también como un pasaje de la mejora continua, y la verdad que tuvimos resultados también muy lindos, desde las personas también que participaron del equipo, de trabajo, y ahí, Sophie, no sé si querés agregar algo más. La verdad que después de haber tenido esta experiencia, lo que quiero decir es que se puede hacer un rodaje sustentable, uno como productor, al principio yo misma, cuando Florencia me hizo la propuesta, me asusté, digo, uy, me va a salir más caro, siempre la plata no alcanza para lo que uno tiene que filmar, los días de rodaje son cortos, entonces uno tiene miedo de que el tiempo se le vaya en protocolos en vez de poder filmar, y eso sabemos que es muy caro, y lo que quiero transmitirle a otros productores o a otras producciones es que no es así, que se puede hacer, que siempre hay, digamos, con buena voluntad se puede lograr sin encarecer el rodaje, o sea, simplemente hay que tener ganas y creo que a partir de ahora deberíamos ya los productores ponernos como meta no volver a filmar de otra manera, porque bueno, el mundo lo pide y estamos en un momento en que estamos en una bisagra que tenemos que hacernos responsables de los problemas medioambientales. Qué importante esto que decís, Sofía, porque muchas veces se asocia lo que es la sostenibilidad con, bueno, encarecer algún tipo de producción, encarecer la industria, y justamente muchos testimonios identifican que no, que esto no es así, que muchas veces incluso baja los costos, porque ponernos a pensar desde el diseño, desde la ingeniería propia de lo que se va a llevar adelante, hace también que repensemos, bueno, cómo podemos hacer que esto sea menos costoso, ya sea desde lo económico como desde lo ambiental también. Y ahora, bueno, para cerrarme, gustaría que nos comenten un poquito de qué se trata esta película, que se va a estrenar dentro de poquito. Bueno, les cuento un poquito, es un thriller que se trata de una chica que está protagonizada por Sofía Gara Castigliones, se llama Reina, Reina vive en la zona del Mercado Norte, en la zona roja de Córdoba, y ella reparte carne robada por su primo de un matadero para subsistir, porque la pandemia ha perdido el trabajo, porque bueno, la película transcurre en pandemia, es una película nocturna que transcurre toda completa en pandemia. Entonces, una noche es asaltado por unos motochorros, entonces decide que no puede seguir más trabajando de noche en la calle, entonces tiene que buscar un trabajo para sobrevivir. y ahora les cuento que la película se estrena el jueves, que viene 2 de noviembre en los cines de todo el país, así que para saber cómo sigue, estaría buenísimo que puedan ir al cine a verla. Bueno, echen la invitación, la verdad que un gusto escuchar su trabajo, bueno, y también a que sigan a PAC, que es la asociación de la que es parte Florencia Nat, que trabaja con estos protocolos de sustentabilidad para el rodaje, que bueno, que muchos pueden estar interesados en consultar, y bueno, también la invitación para los cines para ver Reina Animal y poder vivir la experiencia no solo desde la misma historia que ustedes han construido, sino también desde la producción propia. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, Muchísimas gracias a ustedes. Noe, contanos un poquito más de este concepto del manager, el eco-manager, así le llamaste. Eco-manager, así se ha instaurado una nueva función, bueno, en lo que es la parte audiovisual, sobre todo en las películas, que es una persona solamente encargada de esto, de ver cómo los procesos, las producciones se pueden llevar a cabo sin, bueno, generar tanto huella de carbono, tanto dióxido de carbono en el ambiente. Y muchas veces esto, bueno, lo vemos en cuestiones más gruesas, como decir, bueno, reducir los transportes, reducir, muchas veces la gente se traslada a los vuelos, sino que también impulsa las economías locales, porque, bueno, impulsa a que la gente conozca las regiones en donde se están haciendo las filmaciones y, bueno, obtenga desde allí los materiales necesarios, genere trabajo en estas zonas también, y esto realmente es algo que necesita ser pensado y diseñado desde un área específica. Está muy bien. Noe, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Noe. Gracias. Gracias.